Y bueno, llegó el 31 de diciembre del 2018 y vamos a despedir el año vamos a despedir el año con bronca, con frustración, con tristeza o sea, no tenemos nada que festejar no tenemos nada que festejar y entonces, lamentablemente, ha transcurrido un año más que no ha pasado nada que realmente nos provocaría una alegría un momento de solaz, un momento de esa desenfrenada alegría contenida que tenemos para que explote en algún momento y no, el año se acaba de ir, ya se está yendo, en otro lado se ha ido y no se ha dejado nada, no se ha dejado nada más un rincón entre los dientes odios, pobreza, marginación, falta de trabajo una nube negra cubriendo el horizonte de la patria y entonces hay una cantidad, una cantidad de preguntas que hacerse en este último día del año y a ver si al final de tanto análisis y sacar y poner cosas no aparece una luz de esperanza pero primero vamos a explicar un montón de cosas para que los que están dormidos y son muchos a ver si logramos hacerles sonar el despertador de su conciencia vamos a bajar a la montaña ahora vamos a charlar un rato largo y claro, lamentablemente la bronca cae siempre sobre los mismos culpables o sea, no hay otra a quien vamos a culpar de todo lo que nos pasa a nuestra clase de dirigentes pero como es tan redundante esto que yo digo todos los días y que los critico tanto y que los expongo de tal manera sin piedad es necesario que se comprenda la natural reacción que produce en nosotros ¿cómo es posible que en un año es decir, tres años que llevan ya de oposición no haya aparecido una idea entre todos que esa idea escucha bien lo que te digo haya sido transmitida a la gran mayoría que son millones de personas para que escuchen de esas voces de esas personas de esos dirigentes es algo que realmente te coloque en una posición de decir bueno, por lo menos tengo información por lo menos esta gente que es la que a mí me está representando o que me va a representar o que me quiere representar me interesa me gusta me parece razonable es lógico es atractivo o sea es explicar lo que nosotros no sabemos no entendemos es decir hubiéramos deseado que cualquiera nos hubiera enviado a nosotros un mensaje al pueblo a los que estamos sufriendo todas estas consecuencias de este golpe feroz de una extrema derecha una oligarquía instalada en el poder el sistema liberal o qué sé yo empresarial de la desgracia que esa dirigencia nuestra a los que de alguna manera le vamos a depositar supuestamente el destino nuestro no se hubieran hablado nada y el año que termina en este momento hoy bueno ya estamos frente a una decisión a un desiderato o sea dentro de qué sé yo 90 días ya va a estar todo el mundo hablando de un nuevo gobierno o de una nueva opción una posibilidad y bueno uno dice bueno muy bien este está bien esto fue un desastre en fin todo lo que ya hemos dicho y repetido al cansancio pero ahora tenemos cifradas esperanzas en que fulano o qué bueno que el peronismo se haya unido entendiendo el problema que estamos enfrentando y que por causa nuestra de nuestra división de nuestra incapacidad de nuestra no lo van a confesar pero nuestra incapacidad exacto esa es la soberbia esta gente ha caído en la desgracia en algún momento alguien íntimamente era mujer un hijo un amigo y che la culpa es de ustedes que se dejen de joder tienen que haber escuchado alguna vez alguien le tiene que haber dicho a más un día che por qué no se dejan de joder o alguien le tiene que haber dicho a Cristina qué sé yo la hija el hijo la hermana no sé la mamá qué sé yo alguien che por qué no se dejan de joder y se ponen de acuerdo y sacan al país que se está hecho pedazos o sea ya no te digo que se lo venga a decir el pueblo escucha la culpa de ustedes que no se ponen de acuerdo son cuatro o cinco que tienen el destino del país en las manos por qué no se ponen de acuerdo por qué no se reparten el poder porque en última instancia si vos querés no entender nada fue repartirte el poder y no hoy es un año más de estar contemplando así como unos tontos como unos idiotas que cuatro personas cuatro se estén discutiendo sus vanidades sus caprichitos sus qué mención le podríamos aplicar a cada uno de esas cuatro personas que tienen el destino cuatro o cinco tienen el destino tuyo y de 30 millones de argentinos entonces hoy es el último día del 2018 desde que empezó el año estamos en lo mismo hablando de lo mismo repitiendo lo mismo teniendo los mismos problemas con la agudización de todo el desastre que en este año solamente en este año ha producido el gobierno de Macri y todavía estos señores nos están especulando a ver si flojan que no sé qué que dicen que esta no que aquel sí que esta gente no sirve o sea qué necesitamos más nosotros para entender que esta gente no sirve porque si son tan miserablemente miserables qué cómo le qué vale vas a depositar qué tipo de confianza y entonces uno dice bueno yo este yo hago qué hago qué puedo hacer yo porque eso es lo que vos me decís qué puedo hacer yo y hacer resentir a esta gente que son unos inútiles cuando te convocan y vas a una reunión de ellos que son 200 300 500 qué sé yo qué es moreno qué es masa qué es urtubey qué es pichetto qué es qué es fuere quisilo qué sé yo por qué no le preguntás decime cuál es la idea cuál es el proyecto que tienen ustedes o que tenés vos te digo a mí lo han dicho ya me lo han dicho no nosotros tenemos la solución la solución de qué de qué la solución de qué cuál es el proyecto dónde está escrito quiénes son los profesionales la gente de ciencia y capacidades demostradas que estén trabajando en un proyecto del país a partir de esta realidad que tenemos quién que te lo muestre pichetto que te lo muestre quisilo que te lo muestre moreno que te lo muestre solá que te lo muestre urtubey que te lo muestre que te lo muestre quien sea que te lo muestre masa cuál es el proyecto escúchame es un país si vos para poner un kiosco hacés un proyecto y hacés números y decís bueno esto voy a poner acá un tipo que va a gobernar un país o un equipo que va a gobernar un país porque ahora se necesita un equipo se necesita un desprendimiento con grandeza vos lo sabés vos lo sabés porque yo esto te lo he repetido varias veces no es que vos seas un ignorante que estás esperanzado en que alguno de ellos por más voluntad que tenga va a poder realizar el milagro que se requiere por cómo va a quedar el país o sea si Cristina que vos considerás que es lo mejor que hay o qué sé yo o si Pichetto considerás que es trae nuevas aires nuevos ideas o nuevos propósitos o si masa crees que puede ser la persona que represente lo que va a quedar que represente una resurrección del país vos no te gustaría saber cómo lo va a hacer sabiendo que la adversidad del mundo está instalada en el país o sea sería que las corporaciones cedan espacios para que se organice un gobierno y pueda administrar no solamente la pobreza sino administrar un proyecto para que realmente ese proyecto tenga consistencia es decir cómo vas a generar riqueza para resolver los problemas dramáticos que tenés con millones de personas desocupadas sin trabajo sin futuro sin salud sin seguridad sin educación cómo vas a hacer para generar riqueza que te alcance para cubrir todo ese espectro además de la cantidad de dádivas o sea dinero que se le requiere para mantener la presión de los grandes marginados que son cuatro o cinco millones de personas que hay que estar pagando todos los meses para tenerlos medio callados cómo van a ser de dónde van a sacar la riqueza porque yo hablé con Moreno hace unos días y me dijo nosotros llegamos y y los oís a todos nosotros llegamos llega el peronismo y ya está y yo sé que están mintiendo porque no tienen un solo proyecto porque un proyecto de trabajo de país se requiere un equipo y un trabajo de por lo menos un año de un equipo de excelencia para estudiar las variables económicas posibles no lo que vos querés lo posible que te van a dejar hacer los restos los restos que te quedan en el país no te olvides que el 80% está enajenado y que la pobreza estructural que tenemos obedece a la incapacidad de nuestra gente de crear alternativas son aficionados de mala calidad aprendices de brujos de barrio entonces esa gente no sirve no sirve y no sirve ¿cómo hay que explicártelo? y entonces uno dice bueno y entonces ¿quién es el que sirve? y eso es lo que tenemos que buscar nosotros entre todos ¿quién sirve? nosotros sabemos que si tuviéramos la fortuna de que esta gente se llegara a poner de acuerdo es decir que hicieran un plan en conjunto un proyecto de país en conjunto nosotros tendríamos enormes posibilidades de en un lazo de 4 o 5 años poner el país nuevamente en marcha nosotros eso lo sabemos pero recontra sabido ahora bien si las cosas continúan como están hasta hoy si todo lo que se prevé que va a suceder en el futuro va a ser esta división de estar peleando continuamente y no atinar en ningún instante a resolver los problemas de la gente están enfrascados ensimismados en resolver sus posicionamientos sus vanidades sus egocentrías y qué sé yo cuidar su parte que si quieren ser los amos del universo es un país enormemente rico con una cantidad de posibilidades para destacarse aunque sea siendo portero siendo portero se puede destacar un tipo en la Argentina pero claro hay que tener hay que tener un proyecto por eso hoy estamos llegando al fin de año y a mí me gustaría compartir con vos alegrías y decirte que mira qué bien que nos ha ido nos faltó hacer esto nos faltó hacer aquello sería bueno que nos juntáramos con aquellos y con aquellos para que ese problema que está latente todavía el palareño que viene cuando llegue esta misma fecha ya lo hayamos resuelto y entonces que podamos festejar algo y fíjate qué linda oportunidad ahora para encontrarnos a partir del martes o el miércoles que viene y empezar a trabajar ya en un nuevo proyecto porque hay tanto para hacer que qué te parece por dónde pudiéramos empezar y entonces hablamos con la gente de Catamarca y hablamos con la gente de Entre Ríos y hablamos con la gente de Chubú y hablamos con la gente de Mendoza y cada uno tiene grandes proyectos y grandes posibilidades y entonces te imaginas cómo pudiéramos poner a funcionar en marcha el país porque estaría gente en todos los lugares estudiando proyectos y posibilidades para resolver porque solamente a partir de los proyectos que se propongan es que se va a generar riqueza si no la pobreza va a seguir creciendo si vos te crees que con los empréstitos que vamos a conseguir o con los inversionistas que tenemos los retines que no van a resolver los problemas vamos a poder resolver todo lo que tenemos pendiente estamos todos locos estamos entre una manga de farsantes que nos están mintiendo solamente vamos a salir de todos estos desastres si nosotros desarrollamos nuestras capacidades y nuestra riqueza y nos contentamos con hacer nosotros lo nuestro dejá que se maten los que están funcionando con la parte de la especulación ¿cómo vas a desarrollar un país con un proyecto que paga en un 90 80% 70% de interés anual pero están todos locos y todavía creen que pueden ganar una lesión y la van a ganar si seguimos con los nuestros así yo no sé qué decirte ni cómo hacer porque te digo la verdad me faltan argumentos porque te das cuenta que si todo esto que te he expuesto y que ves que en tres años no han logrado unirse ¿te imaginas si no han logrado unirse? ¿qué propósito de proyecto te pueden ofrecer? ¿te imaginas la incapacidad la insolvencia intelectual que posee esa gente? y que sean brillantes pero brillantes ¿para qué? serían brillantes para ir a pararse en una tribuna y hablar bonito pero para hacer cosas son unos inútiles ¿o no es así? ¿os tenés duda todavía? por lo tanto lo único que me quedaría por apostar sería el absurdo a que una cosa descomunal impensada imprevista pudiera traer un hito o un aire de renovación en la mentalidad de estos dirigentes o sea ¿cómo alimentás la esperanza? ¿cómo alimentás esa fuerza intrínseca que posees para que tome vuelo y para que tome y se corporice y se convierta en realidad? si todo lo que te rodea como inspiración como fuente de crecimiento está vos lo ves embarallado está empobrecido está desestructurado todo en todos los órdenes que hay un odio colectivo instalado inconscientemente en cada uno de nosotros una desconfianza absoluta y total nadie cree en nada o sea apuestan por la desesperación pero no es porque tengan una convicción que realmente parta de una cosa que vos decís bueno muy bien yo estoy convencido porque me han ofrecido y estoy viendo que puedo comprobar que si hay un proyecto de país y entonces lo único que faltaría ahora es que como nosotros podemos participar en ese proyecto proyecto de país ¿de qué idioma estás hablando? en fin yo no quiero perder la esperanza porque el día que yo pierdo la esperanza pierdo la vida o sea yo he construido la vida en sueños en ensoñaciones porque yo creo que es posible no es que porque sea un iluso que me lo imagine y que me haya conducido por la vida a tiendas yo sé que todo este aprendizaje que me ha llevado una vida me ha dejado enseñanzas porque he conocido gente que ha triunfado y que ha resuelto problemas desde adversidades peores que las nuestras pero también he aprendido que todos los que produjeron un desastre no fueron los que nos sacaron del desastre sino que el del desastre te saca aquel que tiene la claridad meridiana para entender que hay cosas que no funcionan no funcionaron ni funcionarán nunca y entonces se dice necesitar inteligencia para generar una renovación de ideas y de proyectos y de propósitos yo creo que si nosotros tenemos fe en nosotros mismos si ponemos entera de juicio la realidad de esta gente que es nuestra dirigencia y que no nos enseña las posibilidades más remotas de que nada bajo la ejida de sus capacidades nos puede beneficiar si nosotros asumimos esa que se yo esa amarga realidad yo creo que nosotros podemos iniciar una nueva marcha y quizá muchos de ellos sirvan para el propósito pero si se ajustan a una proyección seria y para eso nosotros tenemos que empezar a dar muestras nosotros de que somos capaces de reunir gente con talento y capacidades para que esa gente con talento y capacidades sea una muestra cabal de que es posible hacer cosas si nosotros no tenemos la capacidad de generar riqueza no vamos a poder resolver los problemas con la pobreza lo único que vamos a lograr es mayor pobreza y mayor entrega en manos de estos atorrantes que están en el gobierno la pobreza pensada como pobreza no resuelve ningún problema la pobreza hay que dejarla de lado y pensar a través de realizar proyecciones a través de la riqueza y para eso hay que generar riqueza no espere que te presten plata para que vos te pongas a funcionar si te prestan plata es porque te van a cambiar la plata que te dan por algo muy valioso que tal vez si lo perdés nunca más lo volvés a recuperar como el oro que está en Londres ahora y que en la reputa vida más va a volver a la Argentina entonces te das cuenta que todo lo que le han prestado a Macri es porque puso las reservas de oro que viene el país en caución y tenés la explicación y quién sabe cuántas otras cosas que nosotros ignoramos los nuestros te vuelvo a repetir por si hace falta han fracasado hoy 31 de diciembre de 2018 estamos en la bancarrota y la culpa es nuestra dirigencia aunque no te guste y yo me gustaría que salga alguno a defenderse me gustaría que salga alguno a defenderse que diga no es mentira lo que dice ese viejo no es cierto nosotros tenemos este proyecto eso de que Cristina no habla porque tiene miedo que le roban los proyectos eso es un cuento chino dejate de joder no seas tan ingenuo Cristina no tiene ningún proyecto Cristina lo único que tiene es una es una lúcida pasión por hacer cosas pero no tiene equipo de gente porque si tuviera equipo de gente no hubiera pasado lo que ha pasado Cristina está sola ella es solamente ella no tiene un solo hombre capaz o mujer capaz a su lado que realmente entienda el problema que tiene el país si no veo Cristina es la única persona que puede hacer el milagro fíjate vos que cosa increíble controversial absurda pero a Cristina tenemos que ayudar nosotros que estamos bastante más clarificados que toda la diligencia junta en fin mañana te voy a hablar de cómo empieza el nuevo año hoy te explico cómo termina este año en un rotundo fracaso y una amargura extraordinaria de parte del pueblo aunque muchos finjan que estén contentos o que muchos te fijan esperanzas mentiras está todo el mundo preocupado ¿sabes qué? está todo el mundo muy preocupado hermano no te dejes que te mientan más hombre no te dejes que te sigan mintiendo que te dejes que te dejes está todo el mundo Gracias.